Estamos en la cuna de la independencia nacional. Estamos en la provincia que representa parte de nuestros valores fundacionales. ¡Sí, juro! Y vengo una vez más desde la cuna de la patria a ratificar nuestro compromiso para que el 10 de diciembre, a 40 años de democracia, en la Argentina empiece una nueva etapa con un gobierno de unidad nacional donde sin importar de dónde vienen los hombres y mujeres que se integren a ese gobierno, nos permita construir una nueva página de la historia. Ingenio leal en el interior del interior del Tucumán. Se genera azúcar orgánica que se exporta a Estados Unidos y para el mercado interno. Y además se genera energía interna para el funcionamiento de la planta y están con un proyecto para subir energía a la red eléctrica. Eso es la industria argentina. Y ese es el modelo de país que tenemos que construir en todo el norte argentino. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro!